Que tal amigas, hoy vamos a hacer un caracol, vamos a utilizar este estambre de colores matizado para hacer el cuerpo y este verde para la base donde va montado, yo voy a utilizar este gancho del número 3 unos ojitos de seguridad del número 6, en caso de no conseguirlos pueden ponerle un botón pequeño o bordárselos voy a tener estos aquí por si se necesitan y las tijeras entonces, lo primero que debemos hacer es un anillo mágico con 16 varetas dentro recordando que nuestra primera vareta son las 3 cadenas con las que subimos entonces, vamos a tomar, hacemos nuestras 3 cadenas voy a sacar los dedos ok ahí va, una dos y tres y ahora no olviden siempre checar que el hilo del que van a tirar de la colita quede, en las que son zurdas de este lado y las que son diestras del otro lado para que no se les enrede entonces, vamos a hacer nuestras 15 varetas restantes y con la que subimos ya tenemos 4 entonces, hay que hacer 15 muy bien ya tengo aquí mis 16 cadenas perdón, varetas recuerden que hicimos 15 y con la de subida ya son las 16 entonces, vamos a tirar aquí y cerramos recuerden cerrar solamente con un punto deslizado entramos pasamos y pasamos ahora, vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer 2 en cada una de las anteriores para tener 32 varetas aquí dentro de la misma en la que subimos dentro del mismo hacemos la otra y en las que siguen vamos a hacer 2 en cada una para tener 32 ya llevo 4 entonces, vamos a hacer toda la vuelta hasta tener las 32 muy bien ya tengo aquí mis 32 varetas entonces, vamos a cerrar con punto pasado y ahora vamos a subir solamente con 2 cadenas 2 marcamos para no perdermos porque aquí vamos a comenzar a hacer nuestra última vuelta de aumentos vamos a hacer un medio punto que va a ser considerado este y en el que sigue vamos a hacer 2 1 y 2 en el que sigue 1 y en el otro 2 así 1 y 2 toda la vuelta esta es nuestra última vuelta del cuerpo 1 y 2 y así nos vamos toda la vuelta hasta llegar aquí y cerramos con un punto deslizado muy bien ya llegué aquí entonces, quito la marca cierro con punto deslizado y corto no me vaya a equivocar y corto la que no es ok ahí, ahora sí entonces, ya corto ahora salamos aquí este es el cuerpo de nuestro caracol ahora vamos a tomar el otro estambre vamos a hacer una cadenita para enganchar vamos a enganchar en cualquier punto que queramos nada más consideren que como aquí terminó luego queda como un bordecito entonces pues por aquí entonces enganchamos pasamos enganchamos hacemos una cadena otra y ahora vamos a hacer 25 medios puntos este fue el primero 2 3 4 5 así hasta llegar a 25 medios puntos muy bien aquí ya tengo mis 25 medios puntos en la vuelta en el punto número 26 vamos a hacer 8 varetas así dentro del mismo no pasó completo ahí está vamos a hacer varetas normales 8 esa va a ser la cabecita del caracol 2 3 4 y así hasta que tengamos 8 miren aquí ya va tomando forma ahora lo que vamos a hacer es subir con una cadena vamos a girar vamos a girar y vamos a pasarnos con punto pasado 1 2 3 y aquí vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y nos vamos a regresar a la base de la primera cadena y nos vamos a girar y nos vamos a girar a la base de la primera cadena y hacemos un medio punto para cerrar esa va a ser miren la primera antenita de nuestro caracol entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos al siguiente punto con punto deslizado y hacer lo mismo 1 2 3 4 regresamos en la base y hacemos un medio punto y entonces acá ya nos vamos nos vamos con punto pasado hasta llegar a la base de lo que sería donde hicimos las 8 varetas miren aquí déjenme ver si puedo poner un poco el zoom sin que se distorsione ahí bueno entonces ahora nos vamos a regresar otra vez haciendo medio punto hasta el otro lado así vamos a tomar medio punto medio punto así hasta el otro extremo ok miren aquí ya llegué al otro extremo entonces ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire 1 2 3 4 5 cadenas nos vamos a regresar en la primera y vamos a hacer 4 medios puntos esa va a ser la colita del caracol aquí se me salió 1 2 3 y 4 aquí ya tenemos nuestros 4 medios puntos y aquí continuamos vamos a hacer 19 medios puntos más 1 1 1 2 3 así hasta tener 19 4 miren aquí ya tengo casi terminado el caracol hice aquí mis 4 mis 5 cadenas para subir 4 medios puntos y a partir de aquí conté 19 al llegar aquí a esta parte vamos a hacer puros puntos pasados hasta llegar a la base de la cabeza 1 2 3 4 4 5 y 6 son 6 ok miren para que esto sea como donde está paradito y este ya es la parte de su cuello entonces ahora cortamos pasamos y este pues lo vamos a ocultar ya saben así aquí como ven ya tiene sus antenitas miren ahí está y ahora le ponemos el ojo aquí se lo ponemos voy a ocultar los hilos para que vean como queda y ya miren ahí tenemos ya nuestro caracol esto se lo enderezamos un poquito y ahí está espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima amigas vamos a ver